Tú me hiciste sentir que me dolía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas